Hola, estamos aquí en la Peña de los San Patricios, aquí en San Fernando de Henares, un 15 de mayo celebramos San Isidro. Todas las peñas del municipio organizamos unas fiestas en las cuales todos los sanfernandinos estáis invitados a venir y contamos en este caso nuestra peña con un arroz con vagabante delicioso y hemos traído cada uno de nosotros unos aperitivos para que podáis compartirlos con vuestras cañitas o vuestros refrescos para que disfrutéis. Estamos aquí, estáis todos invitados y aquí os esperamos.